La semana pasada comenzamos nuestra tercera lección y hemos estado, mencionábamos la semana pasada que llegábamos al punto donde tenemos nosotros que demoler, donde tenemos nosotros que quitar aquellas cosas que han dañado, ¿verdad? En el caso de una construcción, cuando uno habla de querer hacer remodelación o hacer mejoras, uno tiene que saber qué es lo que queremos quitar, ¿verdad? Qué es lo que necesitamos quitar para poder trabajar en esa área, en ese lugar. Y entonces llegamos a ese punto donde hay que demoler algunas cosas en nuestra vida familiar para poder construir algo nuevo, para poder mejorar nuestra vida como familia. Y solamente haciendo una remembranza, una reseña de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que solamente nos enfocamos a hablar el primer punto, menciono algunas cosas. Tomamos el texto del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, cuando Dios le habla a Samuel, que en ese tiempo era un joven, acerca de lo que habría de suceder con la casa del sacerdote Elí. Elí, quien era el sacerdote, Dios había estado hablando de que se compusieran, de que atendiera a sus hijos, pero nunca se hizo lo que se tenía que hacer con la familia, con la casa de Elí. De tal forma que Dios le dice a Samuel lo siguiente, le advertí que viene juicio sobre su familia, la familia de Elí, viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Elí no había recibido la advertencia de Dios, se tienen que componer, tus hijos necesitan componerse, lo que están haciendo tus hijos no está bien, no está dando buen testimonio. Recuerde que Elí era un sacerdote. Yo mencionaba la semana pasada que tu liderazgo o tu ministerio, porque a veces decimos, yo soy el líder de la iglesia, yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy líder de alabanza, yo soy músico en la iglesia, yo tengo un ministerio. Eso no te garantiza una buena familia si tú no estás actuando de acuerdo o haciendo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. El ministerio y el liderazgo espiritual no te garantiza una familia sólida si no estás estableciendo las bases y estás desarrollando tu vida familiar, como lo dice la palabra del Señor. Elí es un testimonio de que su familia no estaba dando buen testimonio a pesar del ministerio que ellos tenían. Y entonces la Biblia dice que Dios le advirtió, pero no quiso disciplinar a sus hijos. A veces nos gana nuestro corazón de padres y dejamos pasar algunas cosas en la casa pensando que estamos haciendo bien. Sin embargo, Dios nos habla de establecer disciplina en nuestras familias. Y entonces, en referencia a eso, hablando de las cosas que necesitamos demoler en nuestra familia para bendecir a nuestra casa, lo primero que mencionábamos en el primer punto era que necesitamos eliminar las actitudes equivocadas. Ese es el primer punto que fue lo que vimos la semana pasada. Hablábamos de que las actitudes equivocadas dañan nuestra estabilidad y el desarrollo de vida de nuestras familias. No podemos nosotros permitir las malas actitudes, ya sea en nuestros hijos o en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en otros como padres o en el caso de las madres. No podemos nosotros tener estabilidad familiar si estamos nosotros dejando que se presenten actitudes equivocadas. Y para ello tomamos el ejemplo de la casa de Naval. Si usted va a la Biblia y se recordará la semana pasada que mencionábamos la casa de Naval como un ejemplo de lo que sucede cuando en casa hay malas actitudes. Naval tenía muy mala actitud de tal forma que dice la Biblia que era un hombre tan duro, amén, y era un hombre de malas costumbres o de malas obras, amén. Era un hombre con malas actitudes y esto daba como resultado malas obras, amén, una conducta equivocada. Y usted lo puede ver, mencionábamos cuatro cosas que suceden cuando permitimos malas actitudes en nuestra casa. La primera de ellas es que se corrompe la familia, amén. Se corrompen, los caminos de la familia se corrompen. Empezamos a caminar de una forma equivocada. Nuestros hijos actúan de forma equivocada por causa de las malas actitudes. Las decisiones que se toman, se toman de una manera irresponsable porque se corrompe la familia. Las decisiones, los pasos, nuestros hijos empiezan a tomar pasos equivocados, el esposo puede tomar pasos equivocados, la esposa puede tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Por causa de las malas actitudes, porque las malas actitudes, aleluya, motivan este tipo de mal proceder. La Biblia dice, hablando Jesús, que un árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo va a dar malos frutos, amén. Y si entonces estamos nosotros con malas actitudes, no podemos esperar que de una mala actitud se pueda levantar un buen fruto, amén. Una mala actitud va a dar como resultado malas consecuencias, va a dar malos comportamientos, mal proceder. Entonces la conducta, hermanos, es de alguna manera determinada por nuestras malas actitudes. Entonces recuerde que una actitud es la posición que nosotros tomamos hacia algo. Y en un avión, por ejemplo, la actitud es la nariz del avión. Y si esa actitud está hacia arriba, va a elevarse muy alto. Pero si la nariz del avión está apuntando hacia abajo, se va a estrellar. Entonces las actitudes, nuestras actitudes, ¿hacia dónde están llevando nuestra familia? ¿La están llevando hacia arriba o la están llevando hacia abajo? Por eso tenemos que demoler, eliminar las malas actitudes. Otra segunda cosa que mencionábamos a la luz del testimonio de Naval es que una mala actitud no nos permite ser agradecidos. Es decir, alimentan la falta de agradecimiento. Si usted conoce la historia, David había bendecido a los pastores de la casa de Naval. Sin embargo, a Naval eso no le importó. Así que cuando David pidió un favor, Naval dijo, no te voy a ayudar porque no quiero. Simplemente porque no quiero. Es decir, no fue agradecido. Y cuando promovemos las malas, o cuando dejamos que las malas actitudes se empiecen a presentar entre la relación, por ejemplo, entre nuestros hijos. Hermanos, la falta de agradecimiento se va a presentar también. Los padres, nuestra casa, no vamos a ser agradecidos. Y en casa se necesita establecer un corazón agradecido. Desarrollar corazones agradecidos en nuestros hijos, en el esposo, en la esposa. Unos con otros tenemos que aprender a darnos las gracias. Y esto promueve salud en la familia. Pero Naval era un mal agradecido por sus malas actitudes. Tercero, impide el acuerdo. Una mala actitud nunca nos va a llevar a tener acuerdos. Nunca nos va a llevar a resolver problemas. Una mala actitud va a discutir y discutir y discutir. Pero no va a llegar a ninguna parte por la mala actitud. No por falta de soluciones. Por la mala actitud. Soluciones puede haber muchas. Pero cuando hay una mala actitud, nunca se llegará a ninguna parte. La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3, caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. No podemos llegar a ninguna parte cuando no nos ponemos de acuerdo. Naval dice la escritura que su siervo dijo tienes que ir a hacer algo. Le dijeron a Abigail, la esposa que era una mujer prudente, una mujer sabia. Tienes que ir a hacer algo porque ya se ha declarado sentencia sobre nuestra casa. Sobre esta casa nos va a ir muy mal. Tú tienes que hacer algo porque con tu esposo ni siquiera se puede hablar. No se puede razonar con él porque cuando hay una mala actitud no entran razones. No entran razones. Y cuarto, la cuarta cosa que sucede cuando tenemos una mala actitud es que causa vergüenza a la familia. Nuestras familias van a ser avergonzadas por nuestras malas actitudes. Cuando dejamos que las malas actitudes tomen lugar, hermanos, Abigail tuvo que pasar la vergüenza. Pero lo hizo de forma sabia porque ella entendía que no podía quedarse con los brazos cruzados. Y entonces todo ese mal que venía sobre la casa de Naval, sobre la casa de Abigail, hermanos, se evitó gracias a la sabiduría de esta mujer. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero no solamente la mujer sabia. Porque la Biblia no solamente habla de que las mujeres tienen que ser sabias. La Biblia también dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Le da un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Tanto hombres como mujeres necesitamos actuar con sabiduría. Amén. Con sabiduría. Y entonces, aunque pasó la vergüenza, hermanos, pero lo hizo con sabiduría, evitó la ruina de su casa. Yo creo que todos aquí queremos bendecir a nuestras familias. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos lo mejor para nuestra casa. Bueno, aprendamos a eliminar aquellas malas actitudes. Aleluya. En el hogar. Si usted permite una mala actitud en su hijo, hermano, o en su vida, o en su matrimonio, testimonio, usted, usted, desde que comienza el día, desde que amanece, si levantamos con una mala actitud, hay que ir al Señor y decirle, Señor, quita esta actitud equivocada. No quiero, no quiero que mi día se arruine por esta mala actitud, que o siéntese con su esposo antes de que se vaya al trabajo y arregle en cualquier situación, pero no permita que una mala actitud determine el rumbo de su día. La segunda cosa, hermanos, ahora sí vamos a entrar a lo que vamos a hablar en esta mañana. La segunda cosa que tenemos que eliminar son los malos hábitos. Amén. Los malos hábitos. Amén. Y uno se pregunta, cuando nos enfrentamos a esta sociedad a la que nos enfrentamos hoy, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta este punto? ¿Cómo es posible que hoy en día podamos ver cosas que se permiten lo que hace 20 o 40 años atrás, hermanos? No se permitía, ni siquiera se podía hablar. Amén. Y hoy en día, hermanos, la forma en la que la sociedad se conduce o se comporta es bastante lamentable. El cómo hay tantas malas costumbres y tantas malas, tantos malos, malas conductas en esta sociedad y que ahora se aplauden. La Biblia dice que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Amén. ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Bueno, vamos a ver a la familia, vamos a ir al núcleo de la sociedad. El núcleo principal de toda sociedad son sus familias. Y usted no puede esperar que en la sociedad se vea algo diferente a lo que se permite en casa. Lo que se permite en casa va a tener repercusiones en la sociedad. Amén. Los hábitos que se están formando en las familias dan como resultado, hermanos, el tipo de sociedad que hoy vemos. Amén. El tipo de sociedad que hoy enfrentamos. Pero es importante definir porque, mire, los hábitos nos controlan. Los hábitos nos controlan. Hay cosas que usted hace que ni siquiera las piensa. Usted las hace. ¿Por qué? Porque habitualmente es su forma de responder. Ante una situación, ante una situación, hay cosas, hermanos, que ya ni siquiera nos detenemos a pensar o a definir qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ante esa situación ya tenemos una conexión y una forma de actuar. Y actuamos de la misma manera en la que hemos actuado o respondemos de la misma manera en la que hemos respondido una y otra y otra y otra vez. Por eso hablamos de hábitos. Los hábitos son cosas que se repiten. Amén. Son, son acciones repetitivas. Amén. Que se van construyendo y dan a luz un hábito. Eso es un hábito. Un hábito es algo que se repite. Algo que se repite. Pero ¿qué sucede con esto? Los hábitos nos controlan. Amén. Los hábitos nos controlan. Por eso es importante dirigir hacia dónde nosotros o qué tipo de hábitos estamos nosotros permitiendo que se desarrollen dentro de nuestras familias. El consejo del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Algunas citas no están ahí en sus notas, pero usted las puede anotar enseguida. Anote por favor, si no está esta cita, romano 6, 12 al 13. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Algo nos va a controlar. Algo va a controlar nuestro día. Algo va a tomar control de lo que nosotros vamos a hacer. El control de nuestras decisiones. El control de los pasos que vamos a dar. El control de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestra vida personal. Algo nos va a controlar. En este caso Pablo dice, no permitan que el pecado los controle. Hay familias enteras que están siendo controladas por el pecado. Hay familias enteras que están siendo controladas por este tipo de situaciones. Pablo dice, no lo permitan. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, amén, hagan todo lo contrario. Entréguense completamente a Dios, amén. Ahí es donde, donde nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor. Yo no quiero que el pecado, no quiero que las malas actitudes, no quiero que los hábitos equivocados controlen mi familia. Yo quiero poner en tus manos, quiero entregarte. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, amén. Lo que es correcto. Nuestros hábitos, tenemos que preguntarnos. Nuestros hábitos glorifican a Dios, lo que repetidamente permitimos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro matrimonio, en nuestra familia, está glorificando al Señor. Tenemos que cuestionar el tipo de hábitos que nosotros estamos desarrollando, amén. Porque esos hábitos, hermanos, se contagian, amén. La forma en la que habitualmente usted resuelve problemas, por ejemplo. La forma en que usted habitualmente resuelve problemas va a repercutir en la forma en que sus hijos van a resolver esos problemas. La forma en que usted resuelve, una ocasión fuimos a dar a una, con una familia, bueno, el papá se había ido, el esposo se había ido, ya tenían algún tiempo, este, que el papá los había dejado y se quedaron con su mamá, eran dos muchachos pequeños, el mayor tendría algunos 12, 13 años, y fuimos a dar como eso de la una de la mañana, este, ya los hermanos Bárcenas habían llegado, me acuerdo que esa ocasión ellos se adelantaron por una situación que se presentó, les hablamos y fueron a atender esta situación y nosotros llegamos después. Cuando llegamos, hermanos, había paredes rotas, había paredes rotas, y entonces, este, cuando llegamos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, y dijimos, ¿qué pasa aquí? El muchacho mayor se había, se había enojado tanto por una situación, y entonces lo que hizo fue lo que habitualmente se hacía, amén, lo que habitualmente se hacía para resolver una situación, amén, tirar las cosas, amén, me parece que había un enojo, no sé si fue entre los hermanos o algo, pero habitualmente, hermanos, era la forma que se hacía, amén, y entonces se destruían cosas, se rompían paredes, y esta manera es la forma en que él quiso resolver para intimidar, amén, para decirles estoy enojado, amén, así que no se metan conmigo, y esa es la forma en la que, en la que él pensaba que se podían resolver las situaciones, amén, ¿por qué? porque los hábitos se contagian, amén, y si habitualmente en casa así se resuelven los problemas, nuestra familia va a estar envuelta en malos hábitos, si en casa no se platica las cosas, los problemas, si no se sienta uno a resolver un conflicto, alguna diferencia, alguna situación que se presentó, si no estamos haciendo esto y lo estamos haciendo de otra manera, hermanos, tenemos que poner atención, el tipo de hábitos, dice el apóstol Pablo, hagan lo que es correcto, no permitan que ninguna parte de su cuerpo, amén, cuidado con, con, con el faltarnos al respeto, con, con el abuso físico, cuidado con el abuso verbal, esos, esas cosas hermanos, nuestra boca, nuestras manos, la forma en que nosotros utilizamos nuestro cuerpo, aún nuestros pensamientos, porque a veces desarrollamos pensamientos equivocados, y, y, y empezamos a actuar de una manera equivocada, porque pensamos que, pensamos aquello, pensamos lo otro, y damos lugar a malos pensamientos, cuidado dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que hacer lo que es correcto, y los malos hábitos, nunca te van a llevar a hacer lo correcto, nunca van a llevar a tus hijos a hacer lo correcto, los malos hábitos van a producir, aleluya, malos pensamientos, pensamientos, malas actitudes, malos, malas decisiones, te van a llevar a actuar de una manera incorrecta, pero aquí el apóstol Pablo está promoviendo lo que es correcto, y si queremos promover lo que es correcto, aquello que glorifica a Dios en nuestra familia, tendremos que empezar a desarrollar buenos hábitos, ¿quién le da un aplauso al Señor esta mañana? tenemos que desarrollar buenos hábitos, el hogar debe de ser ese lugar en donde los buenos hábitos se forman, la palabra de Dios alimenta los buenos hábitos, por eso dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar, ¿por qué? porque los hábitos lo forman, porque los hábitos, los buenos hábitos lo controlan, Proverbios 4, 20, versículo 20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, amén, entonces la palabra de Dios alimenta los buenos hábitos, y aquí el Proverbista sabiamente nos está diciendo que tenemos que prestar atención a las palabras, a la palabra de Dios, ¿por qué? porque el verso 22 nos dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, eso es lo que sucede cuando usted guarda en su corazón la palabra, cuando enseña a sus hijos a guardar el consejo de la palabra del Señor, esta palabra, la palabra de Dios va a alimentar buenos hábitos, de tal forma que esos buenos hábitos, es como cuando usted va al médico, y el médico le hace una revisión, no solamente, le da un diagnóstico y le dicen, este es el tratamiento, sino que le dice, ¿sabes qué? hay que cambiar tus hábitos alimenticios, porque lo que estás comiendo, porque ese tipo de hábitos, de la forma en que tú te alimentas, estás dañando tu cuerpo, no vas a estar sano, el tratamiento te puede ayudar, pero si no cambias tus hábitos alimenticios, no vas a poder recuperarte, ¿qué es lo que sucede en el sentido familiar? también hermanos necesitamos hacer un ajuste en nuestros hábitos, no basta con el tratamiento, tendremos que cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos, la forma en que habitualmente nosotros nos comportamos, tiene que cambiar, si queremos traer mejoras a la familia, tendremos que revisar los hábitos, los hábitos, la forma en la que habitualmente los comportamos, ¿por qué? porque de esta manera, ¿quién quiere vida para su casa? yo quiero vida para mi familia, yo quiero vida para mi matrimonio, pues dice la Biblia, porque son vida a los que las hallan, nuestra casa vaya hervida, nuestra familia vaya hervida, nuestro hogar hermanos, tendrá medicina para todo su cuerpo, ¿por cuántos alaban al Señor? amén, entonces necesitamos nosotros, desarrollar buenos hábitos, asegurarnos que nuestros hijos están, aleluya, desarrollando buenos hábitos, yo lo he mencionado en otras ocasiones, que he hablado acerca de esto, que los hábitos hermanos, los malos hábitos son como un pedazo de plomo, cuando usted los pone sobre la superficie del agua, aleluya, ¿qué sucede? se van a ir a lo más profundo, se van a ir hasta lo más bajo, amén, porque los malos hábitos son como un plomo, te llevan a lo más profundo, y te llevan a lo más bajo, pero ¿qué sucede con los buenos hábitos? los buenos hábitos hermanos, son como un corcho, como un pedazo de corcho, sobre la superficie del agua, ¿qué va a pasar con el corcho? va a flotar, pero si usted lo presiona, se va a hundir, pero usted lo suelta, y va a salir arriba, va a salir a flote, su familia, sus hijos, se van a enfrentar a muchas presiones, sus hijos, se van a enfrentar a muchas situaciones difíciles, su casa, seguramente habrá momentos, aleluya, de prueba, de desafío, y de dificultad, pero si usted tiene hábitos buenos, en su casa, a pesar de las presiones, a pesar de las tempestades, a pesar de las luchas, los buenos hábitos, te van a sacar a flote, tu casa siempre va a salir adelante, no se va a hundir, porque los hábitos hermanos, siempre, los hábitos buenos, siempre te sacan hacia arriba, denle un aplauso al Señor, en esta mañana, Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9, dice así que, hagan morir, las cosas pecaminosas, y terrenales, estamos hablando, de eliminar actitudes malas, estamos hablando, de demoler malos hábitos, dice el apóstol, hagan morir, las cosas pecaminosas, y terrenales, que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver, con inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, con los malos deseos, no sean avaros, pues la persona avara, es idólatra, porque adora las cosas, de este mundo, a causa de esos pecados, viene la furia de Dios, hace un momento, yo preguntaba, tomando lo que dice Pablo, a los romanos, hagan lo que es correcto, para la gloria de Dios, tus hábitos, el tipo de hábito, aleluya, le está dando, la gloria al Señor, y entonces dice aquí, el apóstol Pablo, los colosenses, cuando, cuando se desarrollan, esos malos hábitos, la furia de Dios, la otra, otra versión dice, la ira de Jehová, o la ira de Dios, viene sobre los hijos, de desobediencia, cuando hay hermanos, estas cosas, Dios no está, siendo agradado, los malos hábitos, no glorifican a Dios, y no estoy hablando, solamente de pecado, de adulterio, o algún vicio, este, oiga, los malos hábitos, por ejemplo, yo mencionaba, la semana pasada, la procrastinar, dejar para después, es un mal hábito, dejar las cosas, para después, es un mal hábito, y muchas personas, hermanos, yo mencionaba esto, que salió, alguien me comentó, que el México, se estaba tratando, de señalar, que la procrastinación, era una enfermedad, amén, pero oiga, pues todos van a estar enfermos, procrastinar, dejar todo para después, ese es un mal hábito, y ese mal hábito, no glorifica a Dios, un mal hábito, nunca le va a dar, la gloria al Señor, así que nosotros, necesitamos, identificar, qué clase de hábitos, estamos permitiendo, en nuestra casa, en nuestra familia, porque entonces, un mal hábito, dice produce, la furia de Dios, ustedes solían hacer, dice el verso 7, esas cosas, cuando su vida, aún formaba parte, de este mundo, pero ahora, es el momento, y note la expresión, que dice, la nueva traducción viviente, dice, es el momento, de eliminar, el enojo, la furia, también el enojo pastor, el enojo, si yo casi no me enojo, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio, no se mientan unos a otros, porque ustedes, ya se han quitado, la vieja naturaleza, pecaminosa, note lo que está diciendo, aquí el apóstol, si todavía, aparecen estas cosas, hay que cuestionar, el tipo de naturaleza, que estamos vistiendo, ya se me quedaron, muy serios, amén, pero si todavía, aparecen estas cosas, hermano, dice el apóstol Pablo, ustedes ya no pueden, vivir así, porque, porque ya, se han quitado, la vieja naturaleza, pecaminosa, y todos sus actos, perversos, amén, no podemos nosotros, permitir, que los malos hábitos, aleluya, ocurran en nuestra familia, porque no le dan la gloria, al Señor, y dañan, nuestra estabilidad familiar, queremos hacer mejoras, necesitamos eliminarlos, no podemos nosotros, permitir, que el enoje, el enojo, amados hermanos, nos lleve a tomar, conductas, o acciones, que después vamos a lamentar, si usted, si usted va a platicar, amén, si usted va a platicar, si usted va a hablar, si usted, oiga, a veces se dificulta un poco, en el matrimonio, por ejemplo, yo, mi esposa, este, cuando hablábamos, a veces al principio, mi esposa hermano, apenas estaba diciendo algo, empezaba a llorar, y yo le decía, pero es que llorar, no, no vamos a arreglar nada, si lloras, no vamos a, tienes que decirme, es una jovencita, toda esta jovencita, pero, oiga, tenemos que platicar, tenemos que dialogar, tenemos que hablar, amén, pero enojándonos, haciendo berrinches, este, llorando, con lágrimas, eso no, no nos va a ayudar, absolutamente nada, no vamos a solucionar nada, a veces nuestra comunicación, la forma en que comunicamos, se afecta, porque estamos permitiendo, que los malos hábitos, nos controlen, amén, y entonces, este, yo quiero decir, pero no escucho, es un mal hábito, si tú vas a hablar, tú tienes que escuchar, si tú quieres hablar, lo primero que tienes que hacer, es escuchar, la Biblia dice, que tenemos que ser tardos para hablar, pero prestos para escuchar, amén, aplíquelo en su familia, aplíquelo en su casa, ok, ya te escuché, ahora, yo voy a hablar, porque el punto es comunicar, pero a veces la comunicación, se ve afectada, por malos hábitos, amén, porque nos enojamos, y entonces nos vamos a la cama, y no hablamos, amén, y aunque quiero decirle, pero para que se dé cuenta, para que se dé cuenta, me voy a voltear del otro lado, y la esposa dormí, y tú no puedes dormir, ¿por qué? porque no se ha dado cuenta, pero tú piensas, que estás comunicando, y no estás comunicando, porque grites, no estás comunicando, porque levantes la voz, no estás comunicando, porque te escuches más fuerte, no quiere decir, que estés comunicando, está conmigo, nuestros hábitos dañan, nuestra comunicación, ya sea para bien, o para mal, entonces, estamos permitiendo malos hábitos, tenemos que dejar, que nuestros hábitos, sean construidos, en el temor, y en el amor del Señor, para que podamos nosotros, amados hermanos, actuar como Dios espera, que dice el Señor, en Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos la obra maestra, de Dios, diga mi familia, es la obra maestra, de Dios, Dios se aventó, con tu familia, se aventó un 10, al formar tu familia, amén, pero escucha lo que dice, el apóstol Pablo, él nos creó, de un nuevo, dice de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que, hagamos, las cosas buenas, que preparó, para nosotros, tiempo atrás, amén, Dios diseñó, todo, para que tú puedas hacer, lo que realmente, a él le glorifica, pero tus malos hábitos, o los malos hábitos, que se permiten en la casa, nos llevan a perder, este objetivo, amén, usted tiene que preguntarse, los hábitos, que estoy desarrollando, y permitiendo en casa, están dándole, la gloria, al Señor, esa es una pregunta, que usted tiene que responder, porque recuerde, que usted no puede esperar, un buen fruto, de un árbol, malo, porque el mal árbol, da mal fruto, pero el fruto, el buen árbol, dará, fruto, bueno, la Biblia nos dice, en Proverbios 22, 6, bueno ya lo leía, dirige a tus hijos, por el camino correcto, cuál es el camino correcto, es de los buenos hábitos, amén, enséñele buenos hábitos, a sus hijos, enséñe, desarrolle buenos hábitos, en su familia, dice cuando sean mayores, no los van a abandonar, porque recuerde, que un hábito, nos controla, amén, pregúntese, porque Sadrach, Mesaya, Benego, no adoraron, y no se postraron, delante de la estatua, que había levantado, un abucodonosor, aun cuando los habían intimidado, aun cuando les habían dicho, les vamos a lanzar, al horno de fuego, si ustedes no obedecen, lo que les estamos diciendo, el decreto que se ha establecido, pero ellos dijeron, no lo vamos a hacer, porque, porque habitualmente, ellas no adoraban una estatua, habitualmente, ellos no miraban, al Dios que adoraban, habitualmente, ellos no se postraban, delante de cualquier otro Dios, ellos sabían, que habitualmente, su adoración, y su alabanza, le pertenecía, únicamente, y exclusivamente, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, un aplauso al Señor, eso es lo que Dios quiere, para tu familia, tu familia, le va a dar gloria al Señor, cuando nosotros hermanos, establecemos buenos hábitos, amén, buenos hábitos, dice Santiago capítulo 3, verso 17, amén, el uso de la sabiduría hermanos, provee a las familias, el desarrollo de buenos hábitos, sea sabio, sin embargo, la sabiduría, que proviene del cielo, es ante todo, pura, y también ama la paz, siempre es amable, y dispuesta a ceder, ante los demás, está llena de compasión, y del fruto, de buenas acciones, no muestra favoritismos, y siempre, es sincera, este es el tipo, de sabiduría, que es lo que necesitamos, construir, cada una, de nuestras familias, número 3, otra cosa, que necesitamos eliminar, estamos hablando, de demoler, la tercera cosa, amados hermanos, es los falsos valores, muchas familias, están guiadas, por falsos valores, amén, están mirando, hacia falsos valores, la Biblia dice, que a lo bueno, dicen malo, y a lo malo, dicen bueno, es el tipo de sociedad, en la que nos encontramos, miren, en lo que va del año 2018, todavía no terminamos este mes, pero en lo que va, de este año, hermanos, en lo que va de este año, usted puede escuchar, las noticias, se han registrado, 11 balaceras, en las escuelas secundarias, en lo que va del año 2018, amén, todavía no terminamos, este mes, el primer mes del año, y ya tenemos hermanos, un índice, de violencia, amén, en nuestras escuelas, y miren, que hace años atrás, este tipo de noticias, hermanos, estaban muy distantes, a nosotros, amén, donde fue, allá, por no sé dónde, pero, pero que terrible, y lo mirábamos, algo tan distante, a nosotros, algo, algo solamente, que se escuchaba, en las noticias, amén, y hoy en día, hermanos, este tipo de situaciones, nosotros tenemos, en niños, en la high school, y en el middle school, y en el colegio, pero, oiga, de repente, nos llegan alertas, al teléfono, que se dio un, este, como se dice, una advertencia, de bomba, o una advertencia, de esto, en las escuelas, y aunque a veces, son bromas, oiga, pero que es, que es lo que está, adueñándose, del pensamiento, las noticias, están llenas, de este tipo, de situaciones, que se están dando, y se están haciendo, tan comunes, y hoy en día, hermanos, ya no nos sorprenden, hoy en día, hemos, se ha quedado la sorpresa, porque es, el pan nuestro, de cada día, y de esta manera, se construyen, falsos valores, amén, porque ya es algo, tan común, y es algo, tan de nuestros días, que ha perdido, la vida, el respeto, el dar honra, a tu familia, en las buenas costumbres, han perdido el valor, hoy todo se permite, hoy, hoy, hoy no hay problema, si tú no quieres hacer algo, amén, si tú sientes hacerlo, adelante, y eso es una mentira, amén, eso es una mentira, el mundo te dice, la sociedad le dice, a veces, el esposo, oye, pero si otros lo hacen, porque yo no, eres hombre, otros compañeros lo hacen, porque tú no lo haces, y otras mujeres, quizás también, hoy en día, están, están queriendo, están debatiendo, en una situación, y hoy en día, hermanos, todo se permite, porque, porque los falsos valores, han tomado, han tomado lugar, en el corazón, de las familias, amén, han tomado lugar, por eso tenemos también, que revisar, no solamente nuestras actitudes, no solamente, nuestros hábitos, sino también, necesitamos revisar, los valores, que estamos estableciendo, como importantes, en nuestra, en nuestra casa, amén, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra, en nuestra familia, proverbios capítulo 6, versículo 16, al 19, dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina, abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras, de sangre inocente, el corazón, que maquina, pensamientos iniquos, los pies presurosos, para correr al mal, y el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia, entre hermanos, Dios aborrece, todo esto, dice la escritura, amén, a Dios no le agradan, este tipo de valores, amén, no, no son aceptables, delante, de los ojos, del Señor, Dios quiere que nosotros, respetemos, los buenos valores, mire la familia, debe de ser un lugar, agradable, para vivir, un lugar seguro, para llegar, un refugio emocional, para todos, todos deseamos, vivir, en una familia saludable, fuerte y estable, los hijos se levantan, sobre la construcción, que hemos hecho, en sus vidas, amén, el tipo de, de construcción, que estamos nosotros, desarrollando los materiales, lo que, lo que usted está permitiendo, sobre esos, sobre esas situaciones hermanos, sobre esas experiencias, que les damos a nuestros hijos, en la familia, nuestros hijos están siendo, edificados, nuestros hijos están siendo, construidos, amén, y todos estamos, edificando nuestra casa, pero aquí, la situación es, amados hermanos, y lo que estamos, edificando, realmente, está siendo, algo aceptable, porque un día, lo que edifiquemos, va a ser probado, amén, algunos edifican, dice el apóstol Pablo, con algún otro material, amén, con, 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 con algún tipo de, de, de elementos, y edifican, de esta forma, pero, pero el fuego va a probar esto, el fuego va a probar tu edificio, el fuego, el fuego va a probar, va a probar, las, los materiales, con los que tú edificaste, por eso dice la Biblia, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, los que la edifican, cuando Dios está presente, en casa, hay buenos hábitos, hay buenas actitudes, pero también hay buenos valores, sabe que son los valores, alguien dijo esto, dijo que los valores, los valores, en sí, los valores, amén, buenos y malos, los valores son los rieles del tranvía, amén, son las vías de un tren, amén, que es lo que sucede con el tren, el tren hermanos, es dirigido por, las vías no le permiten salirse, amén, las vías hermanos, no le permiten salirse, el tren se dirige de acuerdo a las vías, amén, pues esos son los valores, el tipo de vías que tú pongas a tu familia, hermanos, es la dirección que van a tomar, necesitamos, necesitamos reconocer la falta de buenos valores, revisar los valores que, que estamos, con los que estamos construyendo nuestra familia, sí, y tenemos que enseñar a nuestros hijos hermanos, que ganar dinero no es, no es solamente, no es lo principal, es bueno, el dinero es necesario, pero no es lo más importante, están los buenos valores, están los buenos principios, no se puede permitir que su hijo crezca pensando en que se puede ganar dinero, sin importar cómo, sin importar las formas, pero a veces cuando la forma no importa, es por la falta de valores, está conmigo, Dios nos dio miles y miles de años atrás, el Señor le entregó a su pueblo 10 valores, en forma de 10 mandamientos, los 10 mandamientos hermanos, aleluya, son valores, grandes valores, para la vida familiar, amén, para la vida familiar, no es de sorprenderse hermanos, que debido a que la sociedad ha querido eliminar estos 10 valores, recuerde que la mayoría de las naciones hermanos, han sido construidas sobre estos mandamientos, la mayoría de las constituciones, se establecieron a la luz de los 10 mandamientos, pero que sucede, han querido ser revocados, y uno a uno, han empezado hermanos, a socavar, a eliminar, a eliminar de sus, de sus, de sus, de sus formas, verdad, de sus bases, estos 10 mandamientos, y que ha dado como resultado, este tipo de noticias, que acabo de mencionar, violencia en las escuelas, que nuestros niños, carguen pistolas, que haya este tipo de situaciones, amén, que se levanten unos contra otros, por ejemplo hermanos, no es de sorprenderse, que debido a que la sociedad, ha querido eliminarlos, pensando que son obsoletos, e irrelevantes, algunas estadísticas, señalan que cada 30 segundos, en los Estados Unidos, hay un divorcio, cada 30 segundos, en los Estados Unidos, alguien se está, divorciando, de cada 4 niños, nacidos en los Estados Unidos, nace de una madre soltera, el CID es una epidemia, en nuestro tiempo, y cada vez nos encontramos hermanos, a más terribles, situaciones, por falsos valores, porque los valores hermanos, están, están equivocados, necesitamos retomar, la enseñanza, que Dios nos da, a través de su palabra, mire cuando Dios dice, no matarás, cuando Dios dice, solo, solamente a Dios adorarás, cuando Dios dice, honra a tu padre, y a tu madre, cuando Dios dice, no robarás, cuando Dios está, hablándonos de esta manera, sabe que está diciendo, estoy estableciendo un valor, amén, y estoy estableciendo un valor, te establezco un valor, de respeto, porque cuando dice, adorarás a Dios, solamente a Él, está hablando de respeto, porque eso es reverencia, y la reverencia hermanos, es respeto a Dios, cuando usted, usted está dando reverencia, al Señor, le está mostrando su respeto, amén, y usted hermano, no peca, usted no va a actuar, de una manera pecaminosa, porque, porque usted sabe, que tiene a un Dios, al cual respetar, cuando Dios dice, honra a tu padre, y a tu madre, está diciendo, hay un valor, que tú no puedes faltar, es que papá, se comporta de esta manera, es que papá hizo esto, es que papá me hizo enojar, pero es tu padre, y merece tu respeto, pero ese respeto, ya no se da, en las familias, de forma común, y normal, hoy en día, esa falta de respeto, en las familias hermanos, se da, entre los esposos, esa falta de respeto, el abuso físico, el abuso verbal, el abuso emocional, hermanos, oiga, que tremendo, escuchar una noticia, por años, 11 hijos, 11 o 12 hijos, secuestrados, por sus padres, una falta, de respeto, a la familia, el respeto, hacia los hijos, el respeto, de los hijos, hacia los padres, el respeto, de los cónyuges, necesitamos retomar, los valores, necesitamos retomar, los 10 mandamientos, y recordarnos, a nosotros mismos, que los 10 mandamientos, no se nos fueron dados, para dañarnos, no fueron dados, para molestarte, los 10 mandamientos, Dios nos los dio, para molestarte, Dios nos los dio, hermanos, para dañarte, Dios te los dio, para protegerte, den un aplauso al Señor, los 10 mandamientos, están ahí, para la protección, de nuestras familias, para proteger nuestra vida, cuando usted le dice, no toques eso, porque te vas a quemar, lo está haciendo, para dañar a ese niño, no lo está haciendo, cuando usted dice, no se salga de aquí, y le pone seguro, oiga no tendríamos, que ponerle candado, el niño tendría, que entender, que no se puede salir, a la calle, amén, pero usted lo hace, para dañarlo, no, lo está haciendo, para protegerlo, de un accidente, de que el niño, pueda estar en la calle, solo y que pueda suceder, algo que usted, no está deseando, que suceda, pero a veces pensamos, que Dios nos dice, no para nuestro mal, que Dios nos está diciendo, no lo hagas, porque quiere, quiere, quiere echarte, a perder tu día, o quiere dañar tu vida, no, cuando Dios nos da, los diez mandamientos, dice te amo tanto, que te quiero proteger, te quiero cuidar, quiero cuidar tu familia, y si tú te comportas, de acuerdo a estos mandamientos, te va a ir bien, ¿cuántos dicen amén a esto? Necesitamos nosotros hermanos, honrar a Dios, a través de los diez mandamientos, los diez mandamientos, no son sugerencias de Dios, no son opcionales, son hermanos, mandatos, son imperativos, y si los practicamos, a través de ellos, vamos a mejorar, nuestra vida familiar, miren lo que dice, voy a leer estas citas, bíblicas, ya estoy para terminar, el salmo capítulo 119, anótenlo, me parece que no lo tienen ahí ustedes, pero este salmo, está precioso, salmo 119, versículo del 1 al 7, y después vamos a brincar, al 35, 36 y 37, felices, la nueva traducción viviente, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, felices son los que obedecen sus leyes, y lo buscan con todo el corazón, no negocian con el mal, los valores, mis hábitos, no los voy a negociar, con el mal, porque yo quiero bendecir mi casa, yo quiero traer felicidad a mi hogar, yo quiero traer, tentaciones van a llegar, el enemigo va a querer tentarte todo el tiempo, pero si tú quieres traer felicidad a tu casa, tú no vas a negociar con el mal, esto no es negociable, yo no voy a negociar, mis valores, yo no voy a negociar, mis principios, yo no voy a negociar, ninguna de, de estas cosas, porque esto no es negociable, no está, en cuestión de debatir, esto es lo que tengo que hacer, y lo voy a hacer, no negocian con el mal, y andan solo en el camino del Señor, no has ordenado, dice, nos has ordenado, que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos, oh cuánto deseo, que mis acciones, sean un vivo reflejo, de tus decretos, cómo están sus acciones, cómo están sus comportamientos, son un vivo reflejo, de los decretos de Dios, entonces no tendré vergüenza, escuche, cuando usted practica, los buenos hábitos, cuando usted practica, buenas actitudes, cuando usted desarrolla, buenos valores, usted no va a tener vergüenza, amén, no va a haber vergüenza, cuando compare mi vida, con tus mandatos, a medida, que aprendo, tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo, como debo de hacerlo, verso 35 al 37, hazme andar, por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad, dame entusiasmo, por tus leyes, en el lugar de amor, dice amor por el dinero, amén, hasta el verso 36, yo dije 37, pero hasta el verso 36, amén, dice dame entusiasmo, por tus leyes, en lugar de amor por el dinero, pero ayúdame a valorar, lo que realmente tiene valor, que dice el apóstol Pablo, acerca del dinero, dinero no es malo, dinero es bueno, amén, Dios quiere y nos bendiga, con mucho, amén, pero escuche, cuál es el problema, el amor, de todos los mal, es el amor al dinero, amén, es el amor al dinero, la raíz de todos los males, es el amor, al dinero, por eso dice el salmista aquí, señor dame entusiasmo, por los buenos valores, por los buenos principios, amén, por ello, dice en lugar de amor, por el dinero, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7, nos dice, debes comprometerte, y con todo tu ser a cumplir, cada uno de estos mandatos, que hoy te entrego, repíteselos a tus hijos, una y otra vez, habla de ellos, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, es el compromiso, de todos los días, todos los días, usted tiene que sentarse, hablar con sus hijos, hablar con sus hijos, hablar con sus hijos, yo platico con los muchachos, cuando salimos de la escuela dominical, yo platico, qué es lo que aprendieron, qué es lo que aprendieron, y qué, bueno, como ellos tienen que venir, a los dos cultos, verdad, y ahí estoy preguntándoles, preguntándoles, qué aprendieron a las nueve de la mañana, y qué aprendieron a las once, y quién fue su maestro, y quién estuvo, quién no estuvo, y siempre estamos dialogando, pero siempre tenemos que hacer, una compromiso, amados hermanos, de recordarle a nuestros hijos, la importancia, de aprender, los mandamientos, del Señor, tenemos que desarrollar, un buen carácter, en nuestros hijos, recordarles a ellos, que tienen que dar testimonio, se van a la escuela, y decirles, ey, desarrollen en su escuela, un carácter cristiano, recuerden, y a lo mejor, otra vez, oiga, dígales, háblenles, enfriéntelos, confrontelos, hágales saber, que todos los días, hermanos, necesitamos recordar, quiénes somos, porque si recordamos, quiénes somos, sabremos, hacia dónde vamos, den un aplauso fuerte, al Señor, en esta, en esta mañana, y por último hermanos, la cuarta cosa, que necesitamos eliminar, hay que demoler, amén, espero que usted, salga de este, lugar, con toda la intención, de identificar, aquellas cosas, que usted necesita demoler, en su vida familiar, amén, en el nombre del Señor, pero la cuarta cosa, que necesitamos demoler, son las distracciones, las distracciones, hermanos, no nos van a ayudar, absolutamente, en nada, sabe qué es lo que sucede, con las distracciones, las distracciones, toman tiempo, las distracciones, te van a quitar, tiempo, y si algo hermanos, si algo, la sociedad de nuestros días, o las familias de nuestros días, hermanos, lamentan, es la falta de tiempo, me he escuchado personas, que dicen, es que no tengo tiempo, para esto, es que no tengo tiempo, oiga, y si a eso le sumamos, que nos estamos distrayendo, con tanta facilidad, tanto padres, como hijos, la familia hermanos, se viene abajo, por las distracciones, porque le están robando tiempo, están robando, también amados hermanos, nuestras, nuestras fuerzas, amén, porque, porque minan, nuestras, nuestras fuerzas, hay que hacer esfuerzo, hay que, hay que, hay que invertir, también en esa, en esa, en esa distracción, y también produce daños, amén, distraernos, produce daños, usted va manejando, en su, en su carro, y si usted se distrae, con el celular, o usted se distrae, este, con algo, mientras usted va manejando, usted puede provocar, un accidente, y dañarse usted, y dañar a una, a otras personas, las distracciones hermanos, nunca son buenas, amén, nunca son buenas, las distracciones, tenemos que estar bien enfocados, amén, tenemos que estar bien claros, en lo que queremos hacer, y cuando usted no está claro, en lo que usted tiene que hacer, fácilmente usted se va, a distraer, Jesús dijo, aquel que pone sus manos, en el arado, y voltea para atrás, en otras palabras, se distrae, que sucede, yo sabe, aprendí hace poco algo, que yo, yo no sabía, yo de agricultura, sé lo que, lo que, bueno, no sé mucho, amén, pero, pero este, lo que sé de fútbol americano, no, de hecho, lo que sé de fútbol americano, no son las parrilladas, este, así se juega, no, no, las salchichas, y tal, a mí no me gusta el fútbol americano, pero bueno, este, yo, yo menciono esto, porque yo no sabía, hermanos, que, que para, bueno, yo, a mí siempre me han impresionado, los surcos, que se hacen en la agricultura, derechitos, amén, derechitos, y, y, oiga, pero bien derechitos, verdad, hasta parece que van midiendo ahí, me entiende, Jesús se refería a eso, aquel que pone, sus manos en el arado, y voltea para atrás, que sucede, los surcos le van a salir, chuecos, oye, que estuviste haciendo, no, que fue lo que pasó aquí, te distrajiste, yo ahora sé que, que los aparatos de, de la tecnología, oiga, se le ponen también a los, a los tractores ahora, y, y, y dan los surcos, pero bien derechitos, amén, pero antes no había eso, antes era, el, el agricultor tenía que estar bien, este, diestro, y con mucha tensión, porque, porque los surcos tenían que estar, derechos, yo no sé por qué tienen que salir derechos, pero, pero ya no me pregunte más, pero, este, ya di todo lo que sabía, pero resulta hermanos, que salían bien derechitos, amén, y es impresionante, simplemente al verlos ya te inspira, no, una buena cosecha, pero resulta hermanos, que el Señor dice, que las distracciones no te ayudan en nada, porque no vas a ser apto, para entrar al reino de los cielos, si tú quieres una buena familia, tú no te puedes dar el lujo de distraerte, sabe que el 68% de los padres, que tienen niños de 2 a 14 años, están preocupados, porque la tecnología, amén, pasan más tiempo en la tecnología, dentro de casa, que conviviendo con la familia, el 68%, de los padres, que tienen niños en esas edades hermanos, tienen la preocupación, de que sus hijos pasan más tiempo, en la tecnología, que conviviendo, ya sea con ellos, o con sus otros hermanos, amén, fíjese, y esto es crítico, pero lo que es más crítico, es que nosotros, somos los que lo permitimos, amén, nosotros somos los que empezamos, a permitir, que el niño coma, su taco, amén, con un teléfono al lado, amén, me explico, y yo sé que aquí a lo mejor estoy, pero yo quiero, usted lo puede hacer, es su casa, es su familia, amén, pero no es saludable, el que usted lo practique, el que usted lo permita, usted lo va a hacer, porque, porque eso, esto es el padre, usted es la madre, y usted va a permitir en su casa, lo que usted quiera, pero yo quiero decirle, que eso no le va a beneficiar, a sus hijos, no le va a beneficiar, a su familia, pero no solamente, porque mire, hace años atrás, la preocupación, o la situación, era que los hijos venían, y decían, pastor, es que mi papá, no sé, están ocupados, en muchas cosas, y no me ponen atención, hoy en día, son los padres, los que se quejan, de que sus hijos no están, hoy los padres dicen, es que mis hijos, no los puedo sacar del celular, no puedo sacarlos de la tablet, no puedo sacarlos de la computadora, del YouTube, amén, me entiende, ahí andan por todos lados, hermanos, con el teléfono, y en todas partes, hermanos, con la tecnología, y se está distrayendo, la familia, hoy más que nunca, tiene tantas distracciones, y estamos desenfocándonos, de la convivencia, mire, hay matrimonios, que están tan distraídos, que cuando pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, de repente se encuentran, que son dos completamente desconocidos, oye, no fue con la que me casé, no es con el que me casé, y no es que sea otro, lo que sucede, es que las distracciones, nos han llevado, a perder el enfoque, y estamos llegando, a lugares donde, oye, cuando planeamos llegar aquí, cuando planeamos, estar peleando, cuando planeamos, que teníamos que enfrentar, una situación de divorcio, cuando planeamos, esto no fue lo que pensamos, cuando recién comenzamos, cuando planeamos, que teníamos que tener, buscar ayuda profesional, porque, porque hay abuso, porque hay esto, cuando planeamos, que nos faltáramos al respeto, esas cosas no se planean, pero cuando estamos distraídos, llegamos a cualquier parte, pero no nos queremos llegar, nuestra familia, necesita de nuestra atención, nuestra familia necesita, nuestro matrimonio, necesita poner, estar atentos, poner la mejor, de las atenciones, mire cuando Jesús, era un pequeño niño, de 12 años, los músicos que estén aquí, pasen por favor, pero cuando Jesús, tenía 12 años, se extravió, se perdió, y la Biblia dice, que sus padres, lo buscaban, usted va a Marcos, Lucas capítulo 2, verso 40 en adelante, dice que el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios, era sobre él, iban sus padres, todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre, de las fiestas, al regresar ellos, acabada la fiesta, escucha, ya habían pasado días, ya habían pasado días, se quedó el niño, Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran, José y María, o su madre, pensando que estaba, entre la compañía, anduvieran camino, de un día, y le buscaban, entre los parientes, y los conocidos, escucha esto, ellos se imaginaban, está por ahí, debe de estar con fulano, debe de estar, cuando estamos distraídos, nuestra casa, se puede extraviar, cuando permitimos, las distracciones hermanos, en un momento, las cosas pueden ocurrir, en un momento, los accidentes, se presentan, en un momento, los daños, empiezan hermanos, a manifestarse, por causas, que ni siquiera, sabemos, por qué, que ni siquiera, sabemos por qué, cuando no, cuando no ponemos atención, en lo que estamos gastando, amén, la próxima semana, vamos a hablar de finanzas, y vale la pena, que usted esté aquí, la próxima semana, porque vamos a hablar, sobre, sobre asuntos financieros, en la familia, pero cuando estamos, desenfocados, hermanos, tú recibes el cheque, y a la semana, no sabes a dónde, se fue el dinero, por distracciones, distracciones, y entonces ahora, sabes cuando te das cuenta, cuando hay que pagar la luz, cuando hay que pagar el agua, amén, cuando hay que pagar, algunos biles, cuando, cuando las deudas, empiezan a presionarte, y entonces dices tú, pero qué estamos haciendo, y entonces empezamos, a buscar culpables, es que tú, no estás administrando, no es que tú, no estás trabajando, como debes, es que tú esto, es que los niños aquello, y es que esto, y empezamos a, la familia se daña, las distracciones, nunca son buenas, ponga atención, en qué se está gastando, en qué se está invirtiendo, el tiempo, amén, en qué se está gastando, en qué, mira a veces yo tengo hambre, mi esposa lo sabe, a veces ya dan las tres, de la tarde, y traigo hambre, pero sabe que le digo mi esposa, me dice quieres comer, ya la comida está lista, y me dice quieres comer, le digo no, espero a los muchachos, porque me quiero sentar con ellos a comer, porque cuando ellos llegan a la casa, platico con ellos, cuando están ahí, en la comida, la comida siempre hermanos, y vaya que a veces llegan hasta las cinco y media, seis, lo dure es que después tengo que cenar, porque son tres comidas al día, pero no permita que nada lo distraiga, sus hijos van a tener sus ocupaciones, usted va a tener sus ocupaciones, pero haga lo que tenga que hacer, sin dejar de hacer lo que es más importante, aquel que pone sus manos en el grado, si usted ha formado una familia, no se distraiga, porque si usted se distrae, los surcos van a estar chuecos, y cuando usted termine, y voltee cansado, y fatigado, y diga wow, este, que dura ha estado la jornada, que no se sorprenda, que cuando usted voltee hacia lo que hizo, sus surcos estén chuecos, mal formados, dañados, maltratados, porque enfrentar la vida no es fácil, la familia está siendo golpeada, la familia está siendo desafiada, todos los días, y si estamos con actitudes malas, con hábitos malos, con valores falsos, y nos estamos distrayendo, nuestra familia se puede venir abajo, pero recuerde lo que, mencionábamos al principio, un texto que nos iba, nos iba a acompañar toda esta serie, el Salmo 127, póngase de pie por favor conmigo, el Salmo 127, versículo 1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, es una pérdida de tiempo, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias, no sirve para nada, escuche lo que le voy a decir, usted puede proteger su casa, cuantos cantados, le puede poner a las puertas, identifique, cuantas ventanas hay, y tenemos que ponerle, alarma a la casa, porque queremos guardar nuestra familia, porque queremos, queremos cuidar nuestras pertenencias, hoy en día, los sistemas de alarma, están tan sofisticados, que usted a través del teléfono, usted puede cerrar, y abrir su casa, y todo eso, uno pensaba hace años, bueno ya tengo, ya tengo una, una ventana, o tengo las ventanas, bien aseguradas, porque las abres y suena, después me dijo, en el sistema de alarma, me dijo, es que bueno, usted tiene asegurada su ventana, pero si rompen el vídeo, no va a sonar, y entonces, no estoy seguro, no, usted tiene que poner sensores, y eso te cuesta más, pero cada vez, la seguridad en casa, o las seguridades hermano, la seguridad del sistema, invertimos tanto en todo eso, pero usted puede cerrar su casa, blindar su casa, amén, pero en vano es, poner guardias en casa, si adentro, si adentro, no se está protegiendo, como se debe, si adentro, hay malas actitudes, en vano es, que le pongas cerrojos, a tu casa, adentro, hay algo, que está dañando tu casa, si hay malas actitudes, malos hábitos, malos, falsos valores, si adentro, hay gente, que se está distrayendo, así tengas tu casa, amurallada, no está protegida, tu casa, está en peligro, pero Dios, no quiere eso, para tu familia, Dios quiere bendecir tu casa, que le parece, si esta mañana, tomamos el tiempo, para reconocer, y decirle al Señor, quizás no han sido las mejores actitudes, quizás no he tenido, los mejores hábitos, quizás no, no estoy desarrollando, buenos valores, o me estoy distrayendo, pero esta mañana, quiero Señor, que tú me guíes, quiero que me ayudes, cuánto lo quieren hacer, en esta mañana. Lo primero, vas, tal,